En Suiza existen alrededor de 1.700 teleféricos y funiculares de montaña. Algunos son tecnología punta, como el Rotter que sube al monte Titlis o el Eiger Express que puedes tomar para ir al Jungfraujoch. Pero aparte de estos, también hay alrededor de 250 teleféricos rurales, operados normalmente por familias de campesinos y que en cuanto a tecnología dejan bastante que desear. Y hoy vamos a tomar un par de ellos. Y además vamos a hacer una ruta de senderismo bastante interesante que se llama el Sechenthaler Hohenweg, aquí en el cantón de Uri. Así que acompáñame para descubrir algo más de Suiza. Bueno, vamos a subir ya a lo que es la estación del teleférico, que es más que una pequeña casita de madera. Y vamos a ver si podemos subir. Vamos a subir alrededor de 1.500 metros. Bueno, y este es el teleférico en cuestión. Bueno, ya estoy botado del teleférico. Como ves, es una cabina enana. Caben como cuatro personas sentadas y dicen que cuatro más de pie. Pero bueno, aquí ahora mismo voy solo y como veis estamos ascendiendo bastante rápido. Y bueno, es realmente un teleférico muy pequeño. Hay que decir que en esta época, que es mayo, normalmente la mayoría de los teleféricos grandes cierran para revisión después de la temporada de invierno. Por eso me he tenido que venir a uno que no pasa revisión. No, bueno, es broma. Sí que pasan revisión. Lo que pasa que lógicamente son teleféricos muy sencillos y es muy rudimentaria la revisión que pasa. No es como uno de estos de tecnología punta donde hay que hacer un montón de arreglos de electrónica y demás. Pero bueno, como ves, es bastante una aventura esto. Así que vamos a ver a dónde nos lleva y a ver cómo está el tema arriba. Porque también en esta época todavía hay nieve en algunos sitios. Y bueno, por eso me he decidido por esta ruta que no está muy alta. A ver si no nos encontramos con placas de hielo y cosas así. Bueno, sí que comentarte que estos teleféricos no son para ti si tienes problemas con las alturas y sobre todo claustrofobia. Porque bueno, ahora mismo voy solo. Pero si fueran ocho personas aquí dentro la verdad es que debe ser bastante claustrofóbico. Y bueno, comentarte que el trayecto cuesta 14 francos pero hay un bono especial uy, nada, un bote con el que puedes subir en este teleférico y bajar en otro y son 23 francos todo. Y aquí no hay descuentos, ni media tarifa ni Swiss Travel Pass ni nada, lógicamente. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a subir con este y luego bajaremos con otro diferente. Bueno, y esta es la cajita en la que hemos viajado para que lo veas un poco más de cerca. Como veis es muy pequeñito. Hay aquí un pequeño porta equipajes y muy estrechito. Bueno, arriba hemos llegado y este es el panorama que se ve desde aquí. Fíjate, impresionantes montañas algunas con nieve todavía. Y bueno, esta es la bajada del teleférico. Ahora tenemos que subir a ver dónde va el camino que vamos a tomar. Bueno, como veis hay un montón de rutas. Vamos a ver cuál es la nuestra. Esto, Biel-Eckbergen. Esa es la que tenemos que tomar. Pues vamos a ver qué tal está. Pone más o menos unas 3 horas sería el recorrido máximo pero creo que alguna parte está cerrada. O sea que vamos a ver cuánto tardamos. Bueno, el cabido empieza con una subidita pero bueno, tengo entendido que después de esto va a ser más bien recto porque vamos a subir un cachito y luego ya es seguir todo a lo largo de la montaña con lo cual debería ser más fácil. Mira, hemos llegado a un sitio una cosa que es muy típica porque ahora en esta época hay vacas que están aquí arriba en el monte y tienen estas vallas electrificadas para que no se escapen. Y hay estas cancelas para abrir y cerrar que tienes siempre que cerrar después para que no se vayan. Pero claro, nos vamos a tener que meter con las vacas. Esperemos que no nos ataque ninguna que a veces tienen muy mala leche. Bueno, primer rebaño de vacas que nos encontramos. A ver si tienen son de paz. Aunque estas son unas vacas muy curiosas que son negras. Hay que tener cuidado porque llevan terneros y normalmente cuando llevan terneritos los terneritos se suelen acercar porque les gusta jugar pero las madres los vigilan mucho y es la época más peligrosa cuando las madres están vigilando a sus terneros porque los defienden como haría cualquier madre y bueno, es cuando hay que tener más cuidado con las vacas. Pero bueno, estas están detrás de una valla así que no deberían darnos excesivos problemas. Está un poco resbaladizo aquí. Y aquí una cosa que quería enseñarte. Ves que hay una especie de mango y esto es para abrir aquí y que no te electrocutes. Y luego siempre tienes que volver a cerrar para que las vacas no se escapen. Bueno, vamos, no es que te vayas a electrocutar pero sí que te puede dar una descarguilla y es bastante desagradable. Mira, aquí hay más vacas. Mira qué bonitas estas. Están súper limpitas, bien peinadas y hasta tienen sus cuernitos protegidos algunos. Estos son más bien terneritos que se ve que los tienen separados de sus madres. Bueno, ya vamos a seguir la ruta. Bueno, es una subida pero todavía hay una carretera asfaltada. O sea, esta parte es más o menos fácil de seguir. Pero bueno, como ves ya se ve un montón de paisajes muy espectaculares con las montañas y mirando hacia el valle todo verde con las vacas. La verdad es que está valiendo la pena este ascenso. Ves, y ahí arriba tenemos el bosque y bueno, un poco más arriba ya pues se acaba el bosque y empezarán pues las praderas alpinas. Bueno, ya estamos en la parte de lo que es el bosque alpino. Como ves, hay las típicas coníferas que también ves muchas veces en los documentales de sitios como Canadá o así. Y bueno, es un bosque muy característico porque ves que los árboles no están muy tupidos están bastante sueltos y claro, a esta altura ya les cuesta más crecer. Bueno, y como ves a veces crecen en sitios bastante inhóspitos. Es que igual las raíces están un poquito ya al aire. Por cierto, y mira lo que hay aquí. Aquí un letrero que pone que ofrecen para dormir dentro de la paja en una granja. Vamos, que hay gente muy aventurera. Para mí no me gustaría nada tener que dormir ahí. Te deben de comer las pulgas. Bueno, ya hemos llegado al final del bosque. Estamos ya por encima del nivel y quería enseñarte una cosa aquí arriba en la montaña. No sé si ves ahí arriba que hay una especie de cercas y eso son contenciones para los aludes en invierno. Ves que llegan hasta casi arriba, hasta el pico y bueno, están básicamente pues para mantener ahí la nieve y que no se colapse y vaya más hacia abajo. Porque claro, aquí esto en invierno se pone bastante lleno de nieve y entonces bueno, tienen que proteger un poquito lo que son las poquitas viviendas que hay aquí arriba y los campos. Bueno, y aquí en estos prados de los Alpes siempre vas a ver que hay pequeñas cabañas de madera como esta que tengo aquí delante, por ejemplo, y es aquí donde los ganaderos pasan el verano normalmente con sus vacas y casi siempre tienen al lado un cobertizo que es donde preparan el famoso queso suizo. Porque aquí en Suiza todavía es muy habitual que se haga la transhumancia, es decir, se suben las vacas aquí a los prados durante el verano y luego se vuelven a bajar cuando empiezan las primeras nieves. Bueno, como pega bastante el sol y empieza a hacer un poco de hambre vamos a hacer una paradita aunque ahora mismo casi no hay restaurantes aquí abiertos porque todavía no estamos en la temporada de verano y terminó ya la de invierno pero bueno, he encontrado aquí una pequeña tabernilla donde a ver si podemos conseguir algo en el fondo es una quesería pero bueno te dan cosillas de comer normalmente al menos para beber hay que ver que la mayoría de la gente lo que hace básicamente es beber y no entiendo eso en un camino de senderismo ponerte ahí a pimplar luego te tuerces un pie seguro bueno, esto no es un restaurante al uso como digo es una quesería pero bueno, te ofrecen alguna cosilla de tentempié sobre todo cosas dulces y bebidas como he dicho pero bueno, tenían aquí una sopita que es una sopa de cebada que también es una sopa muy típica de aquí de Suiza en general es muy popular sobre todo en Graupin pero también se come un poco en esta región y bueno, las que tienen una pinta estupenda vamos a probar un poquito son granitos de cebada en sopa y creo que lleva cachitos de bacon si no me equivoco está riquísima muy sabrosa además con el hambre que traigo y bueno de bebida no alcohólica no había gran selección pues me estoy tomando un té un té helado pero bueno y con el pan lógicamente y bueno con esto creo que cogeremos fuerzas para seguir la ruta bueno ya sabes que nunca perdonó el postre y bueno esto ya lo he enseñado en algún otro vídeo pero es una de ella es una tarta típica suiza que se hace normalmente con masa de hojaldre aunque esta es de masa quebrada y luego por encima va con un relleno de frutas y en este caso son ciruelas y bueno vamos a probarla a ver que tal está digo yo que estará hecho con ingredientes de aquí de la montaña está buena aunque si la han puesto un poco desglaseado yo casi prefiero cuando no lo lleva pero bueno está buena y bueno esto es lo que hay de momento y vamos a seguir con la ruta chau Gracias por ver el video 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 Lo bueno es que parece que viven seguidos La sensación intermedia nos toca cambiar de telecípico Gracias por ver el video Bueno y esta ha sido mi aventura con los teleféricos rurales aquí en Uri Pero bueno hay que reconocer que estos estaban en bastante buen estado Estaban bien pintados y parece ser que bien mantenidos Así que si quieres ver uno que da bastante más miedo No te pierdas este video sobre el pueblo más pobre de Suiza Riemenstalden Donde tomo uno que es además abierto y tiene bastante peor pinta Hasta luego y nos vemos en el siguiente video